¡Lucha nacional! ¡Luchemos que estamos dos vivas! ¡Ladies picando, colgando, cantumina! ¡Pero ahora, viste en Cacerona! ¡A la milita se nos va a llevar la bola! ¡Vamos a luchar! ¡Lucha nacional! ¡Lucha nacional! ¡Lucha nacional! ¡Lucha nacional! ¡Lucha nacional! Nosotros queríamos circular. Y además ellos mismos están pidiendo salario y no pueden salir a hablar, porque ganan porquería como nosotros como jubilados. ¡No se ven por vencidos! ¡No queremos una sociedad de pobres! ¡Queremos enseñar! ¡Vamos a seguir los jubilados que deben tener periodistas! ¡Avance! ¡Que debemos salir y no cortar la boca! ¡No nos obliguen! ¡No queremos policía! ¡No queremos mucha gente! ¡No queremos unidad de los trabajadores! ¡No queremos mucha gente! ¡No queremos esta correda! ¿A dónde? Si ustedes me dejan pasar los bautos. ¿De qué me están hablando, señor? ¿Ustedes cortaron? ¿Por qué no me deja pasar? ¿Por qué no me deja pasar? Usted me está imponiendo que estamos con toda una mancha. Entonces, los que cortan la ruta son ustedes. ¿Qué quede claro? ¿Qué quede claro? Entonces ahí nos quedaremos nosotros también ayudando al corte. Mirá, lo único que te decimos es que no queremos que toquen a ninguna compañera. No queremos nada. ¿Ustedes están tirándose contra el presidente? No, nosotros estamos intentando pasar. Inclusive, los compañeros están esperando ahí. ¿Para qué? Porque vos nos acabás de decir que ibas a organizar para que hagamos la volantilidad con un solo candidato. No, vos dijiste que ibas a conflictar. Evidentemente te dieron una orden contra la ruta. Evidentemente te dieron una orden contra la ruta. Bueno, eso es un problema tuyo. Vos sabrás qué hacer. Lo que yo te digo es que nosotros, mientras estamos acá con el corte que ustedes hacen, vamos a ir a volantilidad y entonces vamos a lograr dos objetivos. Porque nosotros queríamos realizar el tránsito, lo que vamos a lograr y además vamos a cortar. Así le voy. Te pedimos que no vayan a volver a las compañeras que vayan a hacer la balantilidad. A ver gente, vamos a ir. ¿Cómo no? Garantizando la seguridad que los compañeros no quieren. Bueno, pero eso es otra cosa. Nosotros, la seguridad nuestra la garantizamos nosotros. Ustedes no son seguridad de nada. Ustedes no nos cuidan a nosotros. No, para nada. Ustedes no nos cuidan a nosotros.